Esto es inesperado. No me malentiendas, siempre me alegra verte, pero suele significar problemas. Lo que debo decirte es un asunto Jedi. Entonces estoy calificado. ¿Tú calificas más que yo? ¿Tú calificas más que yo? Tengo tres grupos de coordenadas. Voy en camino a investigar la primera. Y quieres que investigue la segunda. Acepto. Dile a Ezra que te acompañe. Él ya está al tanto de la misión. Oye, dijo que era un asunto de Jedi. Trae a Seth también. Ya se ha enfrentado a los inquisidores antes. ¿A dónde va? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!